Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste 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 A veces te extraño, ma, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Yo sé que también extraño a los carros Ser amor cuando estamos faros Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que dudaríamos años Baby, doble tu lugar Ojalá que se acabe ese tema Y por fin yo no olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba las piernas No supe qué día te olvidaste de mí 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 Y de mí, y de mí, y yo de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y de mí, y yo de mí No supe qué día te olvidaste de mí